Me llamo Paula Vázquez Si usted puede dedicar una hora a pasear por allá verá que fácilmente las ruinas del nuevo teatro como cines y paradas que antes Pero no me quiero olvidar del último personaje de la competencia que es la presentadora de este programa de fama bailar Doña Paula Vázquez Paso adelante Muchas gracias pero no estás dentro de la academia De Paula Vázquez cuando se cierra el programa de A Key Tomate concede una entrevista yo creo que es Bertele o Fórmula TV pero lo puedo comprobar donde dice estoy muy contenta porque hemos acabado nosotros con el tomate los puntos de audiencia que han acabado con que lo tengo aquí guardado en mi mierda teca que me dedico a guardar las mierdas de todo el mundo entonces ella dice en esa entrevista porque luego la borró Bertele estoy orgullosa de haber retirado el tomate la pregunta del periodista de la Bertele ¿se siente responsable de alguna medida de haber acabado con el tomate? lo he puesto en mi currículum el día que empezó fama comenzó a acabarse el tomate fuimos una pequeña amenaza estoy muy orgullosa de ellos a mí se me llena la boca al decirlo porque considero que ese tipo de programas acaban con el presupuesto y la creatividad del resto los que creemos que se puede entretener a la familia y no a cuatro depravados entendemos la televisión de otra manera y lo siento mucho pero es que a mí el tomate nunca me ha gustado le pregunta a Bertele ¿cree que es el fin de la prensa del corazón? dice la crónica social tiene que existir pero el tomate rozaba lo ilegal no jugaba al limpio y yo ahí no entro nosotros podíamos haber hecho las palabras más grandes del mundo editando vídeos que hubieran generado la polémica pero creíamos en lo que teníamos y no nos ha hecho falta ni mentir ni inventar nosotros podíamos haber hecho las palabras más grandes del mundo editando vídeos que hubieran generado la polémica pero creíamos en lo que teníamos y no nos ha hecho falta ni mentir ni inventar los que creemos que se puede entretener a la familia y no a cuatro depravados entendemos la televisión de otra manera decía doña Paula Vázquez que era jugar limpio pero bueno es que es que el tomate se erige desde un momento del primer momento como un programa que no juega limpio cualquiera que está viendo los vídeos del tomate está viendo un vídeo normal una persona que va a la compra coge una bolsa la mete en el coche y se pira pero eran los rollos de los diálogos que te metían de fondo las locuciones que metían exagerando todo mucho está claro ¿por qué el buenas tardes de nuestro compañero le provoca tanta ira? ¿le habrá pasado algo con Javier Rigao? ¿o ha tenido algún problema laboral? ¿habrán decidido no renovar el contrato a María Teresa Campos? no sé es que creo que jugaban con las cartas destapadas ¿sabes lo que te digo? que creo que en ese sentido tampoco engañaban a nadie y ahora se me va a tirar la gente encima de que está defendiendo ese programa no es que creo que a ver como digo al final tenía lo que tenía y es lo que tiene meterte con la gente que la gente te puede contestar lo que no podemos negar es que el problema funcionó mira Don Pablo Basile tuvo una frase que es muy dura y que yo entiendo que es todo el fin de la ética y que no es así pero él dijo una vez no hay buena televisión ni mala televisión hay televisión que se ve y televisión que no se ve que entra muy bien en la lógica de alguien como Don Pablo Basile y entendemos su funcionamiento o sea a él no le importaba la ética le importaba a la audiencia que es de lo que vivía ya te voy a decir una cosa por cierto hablando de Paula Vázquez y ahora defensora de los programas familiares y tal Paula Vázquez había estado antes de fama en la isla de los famosos claro programa en el que no recuerdo mal Silvia Fuminaya le dijo al Yoyas eres un chapero lo pone internet él le fue tiró un vaso de agua y Xavier Moyot el ganador del primer superviviente se lo llevaba a ser raro manos es un chapero y no porque diga yo que eres un chapero porque lo pone en internet en internet en internet pone en internet ponen es una culana sin que pela la cámara lo pone en internet ponen si una maldita un momento un momento un momento Carlos 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 claro entonces me dices que tú no hacías un programa que buscaba espectáculo que no sé qué tú estabas en uno de ellos pero es que le fue mal porque ese programa le fue muy mal de la antena 3 como suele ocurrirle siempre a la antena 3 que hace cosas le salen mal y luego reniega de ese formato después de haber fracasado en él que es una cosa muy de su historia pero Jorge Javier Vázquez en ese momento Jorge Javier Vázquez ocurrió una cosa muy curiosa cuando acaba el tomate Carmen Alcaide no tenía un contrato de la cadena tenía un contrato por obra con lo cual la pobre se podía quedar en el paro le encargaron otras cosas Jorge Javier Vázquez tenía un contrato de la cadena eso le quiere decir que aunque no hiciera nada cobraba igual o sea que el 5 de la vida lo que pasó con María Teresa Campos en su día claro que aunque dejara existir el tomate él no había dejado de cobrar pero entiendo que es un momento difícil porque aunque cobraba igualmente oye pasar de estar todos los días a no estar no era fácil y entonces es columnista del periódico El Mundo luego entra en eso y contesta Paula Vázquez y hace un artículo diciendo que el título era Paula Vázquez y el Rey cuando veo que no sé si yo fuera el rey si me quedaría tranquilo viendo que Paula Vázquez pensaba lo mismo que yo se refería a las críticas que sabes que sabía la Casa Real al tomate me he llevado un ligero sobresalto tendrán efectos ansiolíticos los mojitos al leer en boca de mi super jefe Paula Basile que la Casa Real experimentó un franco placer con la desaparición del tomate valgame Dios saber que el rey me reconocería si nos encontrásemos en un restaurante me produce sentimientos encontrados debería como ciudadano pedirle perdón por las posibles molestias ocasionadas o podría aprovechar dada la estrecha relación que ahora sé que nos une para decirle que a mi madre le sentaron fatal las declaraciones de su mujer no sé supongo que tiraría por el camino de en medio y optaría por una solución intermedia le diría que Paula Vázquez no solo está satisfecha con la retirada del programa sino que está muy contenta por haber contribuido a su desaparición no entiendo la actitud de Paula como una falta de compañerismo porque no la considero una compañera vamos es que no puedo considerar compañera a una persona que ha presentado un programa la isla de los famosos en bikini por cierto creo que si fuera el rey me inquietaría saber que por mi cabeza pasan los mismos pensamientos que por la de Paula Vázquez es contra ella porque te va a hacer algo bajuno o es contra ti porque tú no podrías aparecer en bikini es una cagada de comentario es un artículo artículo del mundo porque Paula Vázquez escribe muy bien malvadamente que vedescamente pero te digo esto lo he dicho yo muchas veces en las numerosas piezas que hemos hecho cuando hablamos de esos temas igual que tú no puedes hablar de cuando te dicen mariquita mala que creo que está fatal tú no puedes decir menospreciar el trabajo de una persona porque lo presenta en bikini o como sea tú no puedes menospreciar su trabajo sinceramente entonces te puedes dirá yo te lo he dicho que no la considero compañera no 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 dice no considero compañera a alguien que presenta a la Isla Famosa en bikini eso es honestamente tú no te puedes agarrar a eso porque además lo que estás es estás haciendo un ejercicio de lo que no quieres muchas veces que hagan contigo y atacar por algún tipo de es que no sé cómo decirte si de condición o algo así llámalo X pues hubo que de condición sexual hubo que estos misogíes o llámalo una de las tantas que ha tenido Jorge Javier Vázquez no es la primera vez que se enfrenta a alguna mujer lo comentaremos más adelante no pero aquí viene una cosa muy curiosa y por eso la quería meter cuando 4 que era desojecable se hunde y va a la quiebra y lo compra Telecinco y Mediaset y hacen el favor que es un favor que hicieron los italianos de presentarlo como una fusión cuando en el fondo era básicamente un Telecinco salva bueno salva en fin no sé si salvó porque al final lo que hizo fue abducirlo más que salvarlo porque si hubiera mantenido el espíritu de 4 que yo creo que desapareció pero bueno pasó a ser todo Mediaset pero bueno cuando se anuncia como fusión 3, 5 y 4 en ese momento había otra edición de fama que se metía a la misma hora que Sálvame y entonces la forma en la que hacen para anunciarlo aún no se ha anunciado se va a anunciar unos días después pero el primer gesto con cual le anuncian al público que algo está pasando en la televisión que va a cambiarlo todo es porque por primera vez y de las pocas veces que ha pasado conectan en directo dos cadenas no que conecten presentadores de dos cadenas cuando una está en publicidad que eso se había pasado alguna vez sino que a la vez las dos conecten es decir que tú pones Telecinco o pones cuatro de software cable y ves a los dos hablando con un desfase de sonido es verdad es verdad sí, sí, sí que se va a producir algo histórico en la televisión muy buenas tardes mira, mira que está aquí porque Javier Márquez y el resto de los colaboradores muy buenas tardes ¡Hola! ¡Felicidades! 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 ¡Ya tenía Rafa! ¡Buenas tardes! ¡Te adoro! ¡Te adoro! ¡Te adoro! Se veía con eco y entonces se oye conecta en un momento dice ensálvame Javier ¡Esperad! ¡Vamos a con otro momento! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad a quiénes tenemos! Y aparece una pantalla Paula Vázquez y el otro chico que presentaba Fama que no me acuerdo ahora cómo se llamaba y a la vez en el programa de Fama dice vamos a hablar y aparece los de Sálvame ahí conectados y empieza a hacerse aplotar mutuamente ¡¿Qué?! ¡Que nos dan un premio a los dos! Porque los dos tenían un Honda ¡Sí! Y entonces dice muy hábilmente Jorge Javier que es bastante más listo que casi está diciendo ¡Oye! Telecinco y cuatro ¡Esto suena! ¡Esto suena! Oye, esto es algo histórico Telecinco y cuatro ¡Esto suena! ¡Esto suena! ¡A que igual es que no! ¡Esto suena! Que tampoco pasaron de allí pero los que seguíamos medios entendíamos lo que estaban dándonos a entender que iba a pasar y yo creo que pasó tan solo dos días después o tal Pero ahí dice algo así dice Jorge Javier Vázquez Una cosa cuando están dispiéndose Paula Mira, tú y yo hemos tenido alguna diferencia ¿No? Igual tenemos algún asunto pendiente ¿No? Que tendremos que hablarlo Paula Vázquez Bueno me parece que tú has leído mal alguna entrevista mía pero ya lo hablaremos ¡Joder! ¡Que no! ¡Que te quiero decir! ¡Paula! ¡Paula! ¡Paula me voy a volver! ¡Paula me voy a volver! Yo sé que tú y yo hemos tenido alguna diferencia hace algún poquito de tiempo Acabo de leer la entrevista ¿En serio? ¿Has dicho estoy orgulloso de haber acabado con ese programa que atacaba contra la familia tal ¿Te parece que la respuesta demasiado elegante había sido Jorge Javier Vázquez que te ha dicho hemos tenido alguna diferencia Totalmente Y tu respuesta es creo que has leído mal alguna entrevista mía Claro, claro te lo ha puesto súper fácil para decir Sí, sí, sí hemos tenido alguna pero bueno esto es el principio de una bonita amistad no sé qué Haz alguna coña Haz lo que sea Haz lo mismo que Jorge Javier Vázquez con Jesús Vázquez Dilo de Nunca hace no Nos vamos a tomar una cena No seas tacaño Haz una broma Porque lo que quedas al final es como mentirosa hipócrita y rencorosa Te digo una cosa Paula Vázquez es una persona que desde que dejó el Euromillón que era un programa maravilloso y genial de los mediodías a mí el juego del Euromillón me encantaba Sí, soy Paula Vázquez Buenas tardes Uy, qué horror Cállate, hostia ¿Qué color? ¿Cómo que es color? Que soy Paula Vázquez A los huevos tuyos Me encantaba pegó un bajón que empieza a convertirse como en... A mí me pareció patético porque encima vi que Bertel le había quitado la entrevista A lo mejor se lo pidió Doña Paula Vázquez Digo, ¿qué crees? Que no lo ha guardado que tengo el pantallazo de todo lo que había dicho Pero dices aparte de eso queda claro quién es el grande y quién es el pequeño en esta fusión Claro, la fusión es no es no fusionamos es difícil es No, no, no Mediaset compra esto Hay que intentar salvarse Claro, totalmente Joder, ya pero Javier Vázquez en su vanidad y en su egomanía pudo haber hecho sangre No, no pasa nada Haberle dicho algo así como Bueno, Paula Vázquez Me debes ser culpa Me debes ser la familia Sí, sí Ahora qué pasa Ahora que soy Ahora soy tu papá Así que me tienes que respetar No sé qué Le podría haber dicho cualquier movida para humillarla o dejarla fatal Pero con todo se corta bastante en pro de la empresa Cosa que no he hecho otras veces en pro de la empresa ya cuando se le va a la pelota del todo Bueno, no del todo pero quiero decir que cuando ya le puede el ego Javier, a la gente que le ha hecho tirra cuando luego esa gente ha venido a pedir trabajo a Telecinco a Mediaset como él sabe que en el fondo era niño bonito en Mediaset que está en una posición de poder pues se permitía ser generoso y con Patiño con este con como se llama el Chico García Cortés Chico García Cortés En general solía ser amable con ellos y no digamos incluso con gente incluso con Pilar Rubio y Patricia Conde Pilar Rubio un deseo para el año que viene y no vale que me digas que funcione Operación Triunfo hombre ese sería el mejor de mis deseos pero un deseo pues sobre todo que tengamos salud para poder seguir trabajando y un coche un coche nuevo es que tuve un pequeño problemilla el otro día y me no te preocupes como sabíamos que queríamos como sabíamos que querías un coche la última cena te ha regalado uno cuando Patricia Conde ficha por Telecinco por un programa que duró muy poco aparece Jorge Javier y hace alguna broma de no sé qué tal tal bueno es verdad es verdad porque mira que a mí Patricia Conde ha dicho cosas que no me habían gustado se quería seguir a un guión pero por ejemplo cuando en una entrega de premios se dan la mano tal y la propia Patricia Conde ves que sin guión no está muy cómoda luego en el programa con guión dice ay sí luego me tuve que lavar las manos que dices tío en fin y hice un artículo contra ella en el mundo también Jorge Javier pero luego cuando va a Mediaset y presenta un programa aparece Jorge Javier y hacen algún gas cómico con lo cual lo lleva bien la única vez que le he visto que no sé por qué no cumplió ese papel fue con Campos con la madre que empezó haciéndolo y cuando aparece Marietresa Campos al principio la trata bien pero luego acabaron yo no me entré por ti cuando lo hablamos digo ostras al final aquí se acabó la generosidad y fue a a a a de huello claro pero como te digo porque a ver porque en este caso Paula Vázquez no no le ataca ni nada Paula Vázquez lo que dice bueno más mal interpretado pero tal y él dice venga lo dejamos así pero es que María Teresa Campos lo que le suelta son bueno ya le había suelto esas palabras de la gente te tiene manía no sé qué hay gente que no te traga o este tipo de cosas que lo suelto y luego cuando fue ya a por él a lo bestia y entonces dice oye si vas a por mí yo muero matando como te digo porque en ese caso jugamos a eso la vanidad de Jorge Javier Vázquez está por encima de todo muchas veces te digo en este caso con Paula Vázquez ese comentario suyo esa respuesta no atenta a su vanidad por lo tanto él puede seguir poniendo la empresa por encima de la vanidad pero el comentario María Teresa Campos sí atenta totalmente a su ego a su vanidad y a su persona y es cuando él tiene que decir yo por encima siempre no va a quedar nadie por encima de mí y es cuando ya se despelota la situación que rubia alta maravillosa que inspira y rabia simpatía es mi sobrina se llama Paula Vázquez bienvenida vamos a una ronda de preguntas Pablo por favor ya que viene empezamos ¿qué tal la marcha? venga mucha suerte muchas gracias ya verás tío que esta noche va a ser más que divertidísima